Hola mis queridos artesanos, bienvenidos a un video más en donde te enseñaré a hacer estos ojitos para la perrita Sky. Empezamos, vamos a utilizar un corrector de lápiz, colores, lápiz de colores, tijeras, hojas de colores, en esta ocasión vamos a utilizar rosa, blanco y negro. Vamos a doblar nuestra hoja a la mitad, que queden dos, vamos a cortar un recuadro, este recuadro va a ser del tamaño que tú necesites para tu piñata. Vamos a dibujar la forma que vamos a querer para nuestros ojitos y vamos a recortar. Esta va a ser la parte blanca del ojo, en esta ocasión le vamos a dar esta forma porque es para la perrita Sky. Vamos a poner en nuestra hoja negra y vamos a marcar la orilla donde va a ir nuestra pestaña. Vamos a recortar en la parte de arriba de la línea que marcamos, de lo ancho que tú quieras que te quede tu pestaña, delgada o más ancha, según el personaje que vayas a hacer. Vamos a hacer los piquitos de las pestañas y vamos a recortar por abajo de la línea que acabamos de hacer. Checamos bien que todos los piquitos de las pestañas queden a nuestro gusto, en el tamaño que nosotros necesitamos. Y ya está lista la pestaña. La checamos, que quede bien. Debe de quedar en la línea que marcamos, no se debe de ver esa línea. Vamos a poner igual en dos nuestra hoja rosa y vamos a cortar un pequeño círculo que va a ser la parte del medio de nuestro ojo. Este puede ser círculo, óvalo, dependiendo del personaje que vayas a hacer. Y así va a quedar, miren. Ahora, vamos a pintar en la parte del medio lo que va a ser nuestro iris. Lo puedes hacer con este color que es más fuerte del color de nuestra hoja. Con el mismo puedes hacer los detalles del iris. También si tienes un lapicero de color, te sirve perfectamente de líneas. Y con este también podemos hacer el mismo efecto. Solamente son rayitas. Vamos a darle profundidad. Y vamos a pintar con el color. Al tener el lapicero que es un poco más subido el color, no desaparece. Se ve muy bien. Se siguen viendo las marcas, los detalles que le acabamos de hacer. También si tú tienes una hoja de color rosa más fuerte, en este caso yo tengo papel américa. También puedes recortar el círculo y en vez de pintarlo, puedes utilizar papel américa. Y ya tenemos también otra opción para poner el centro de nuestro ojito. Vamos a armar para que veas cómo queda. Lo pego con silicón líquido. Checamos bien que quede en el lugar que nosotros deseamos. Y vamos a cortar. Si nos llega a sobrar algún exceso, vamos a delinear bien. Y así está casi listo. Podemos darle luz con un color blanco. Un color que podemos tener a mano. Como va cambiando el aspecto, la forma de nuestro ojo. Si se dan cuenta, ahí le falta otro detalle que ahorita se lo vamos a poner. Y que le da más vida al ojito. Aquí está. Son los destellos de luz que esto le da vida al ojo. Miren, si se dan cuenta, aquí están los dos. La diferencia que hay entre uno y otro. Y al ponerle también ese detalle, cambia totalmente la mirada. Esto lo pueden hacer fácil con este corrector de lápiz. Si se te hace más difícil usar pintura acrílica, con esto perfectamente lo puedes lograr. Con colores, lápices, lapiceros de colores, tijeras. En esta ocasión utilicé dos colores del rosa, de papel rosa. Uno es américa y el otro es una hoja de color. Y listo. Ah, y el corrector de lápiz. Ahora vamos a colocarla en nuestra perrita. Vamos a ver también cómo se ven. Siempre es bueno colocar las cosas. Y alejarnos, tomar una foto, ver si podemos mejorar algo. Si todo está perfecto. En este caso, siento que le hace falta como más profundidad a la mirada. Y encontré un plumón, marcador punta fina, en color fuchsia. Que me pareció muy buena idea repintar lo que es el iris. Con un poco más de oscuridad. Vamos a ver cómo va a quedar. Me gusta, me gusta cómo se ve más. Es válido poder hacer todo esto. Así vamos a ir experimentando. Podemos ir aprendiendo. No tengan miedo de echar a perder algo. Así es como ustedes van a aprender. Le damos este detalle. Este color más oscuro. Volvemos a remarcar los puntos de luz. Siempre tratando que queden en forma de círculos. Espero que les haya gustado este tutorial. Que les sea de mucha utilidad. Me gustaría que se suscribieran. Me encantaría que les suscribieran a mi canal. Para que así puedan estar pendiente de más videos. Bye, bye. Bye, bye. Gracias.